Tenga la bondad de poner atención a la lista. Sheila. Vicente. Alberto. Presente, Miss. Ya se le va a prender la... ya le voy a prender la de comer. No te pongo la asistencia mientras no la enciendas, no te pongo la falta. Daniel Arturo. Presente. Leslie del Carmen. Presente. Valeria Milena. Presente. El sabor de dormida. Juliana. No está a mí. Gracias. Sebastián. No, no está. María Belén. No, no está. Sebastián. Presente. ¿Tienes la cámara encendida? Sí. Mauro. Mauro. Gabriel. Gabriel. Gabriel Alejandro. Valesca Gabriela Isaías Presente Clay Darío Renato Presente Valesca Simon Presente Rocío Caterine Presente Juni Presente Miki Presente Brian Presente Jesús Presente Valesca Presente Verónica Presente Christopher Adrián No enciende la cámara Adrián Presente Abraham José 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 Presente Presente Cristian Dani Presente Fabricio Fabricio Estefano Presente Estefano Hermanita Ian Presente 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 Lía Presente Gabriela Presente José Me estás apagando La cámara Yo te voy a dejar Con falta Si me sigues apagando La cámara Te Valeria Beltrán También Hasta que me apaga La cámara Lo mismo Voy a ponerle La falta Hasta Que pueda ver Que realmente Me tiene la cámara Encendida Bueno chicos Entonces vamos A ver Las clases Que tenemos Para el día De hoy Vamos A mirar Antes que todo Puedes Encomendarnos En las manos Del En las manos Del Señor Haciendo La oración Respectiva Para ello Permítanme Compartirles La pantalla 8 de la mañana Estoy comiendo No Eso sí Es imperdonable Es lo que me envían En los mensajes ¿Cómo puede ser posible 8 de la mañana O sea que si el día De mañana Les decimos Empezamos las clases A las 9 de cesada Se levantan a comer Las intenciones Que tenemos Para este Mes Voluntarios Para que Dios Ilumine a los científicos Y los gobernantes De las naciones Para seguir Combatiendo La pandemia Que sufre La humanidad Por el incremento De vocaciones Religiosas Por el bienestar De nuestras familias ¿Tu nombre es? Leslie Becerra Gracias Leslie Bueno Entonces ahí tenemos Pues las Las intenciones Que son para este Para este mes Pidiéndole antes que todo Al Señor Que sea Él quien Nos ilumine Nos ayude Nos bendiga Cada día El incremento De las vocaciones Religiosas ¿Para qué? Para poder continuar Con la predicación Del Evangelio A todas las personas Que aún No lo conocen Y por el bienestar De nuestras familias Cada una de nosotras Necesitamos O tenemos tantos Tantos problemas Tantas dificultades Y solamente El Señor Es el quien Nos puede Nos puede ayudar En cada una De estas Confiemos siempre En Él Gracias José Recuerda que recogeremos Infaliblemente Aquello que hemos sembrado Si estamos sufriendo Es porque recogemos Los frutos A un barco De los errores Que hemos sembrado En el pasado Permanece alerta En lo que se refiere Al momento presente Planta horas Y millas De optimismo Y de amor Para recoger mañana Frutos de alegría Y de felicidad Cada uno recoge Exactamente Lo que se sembró Listo Gracias Entonces Miren Esta oración Muy práctica A la actualidad En que estamos viviendo ¿Por qué práctica? Dice Que vamos a recoger Lo que nosotros Estamos sembrando Empezamos clases Desde ¿Cuándo? Desde mayo Desde mayo ¿Qué ¿Qué han venido Sembrando? ¿Qué semillas Han venido Sembrando? La semilla De la responsabilidad La semilla De la puntualidad De entregar Puntualmente Los deberes Si es así ¿Qué fruto Van a recoger? El fruto De la felicidad De la dicha De la alegría De tener De pasar el año Sin problemas Sin dificultades De empezar Más pronto Las vacaciones Terminan El examen Quimestral Y Se acabó Ya no más clases Por ahora Entrega de libretas Y esperar Que llegue El nuevo año Pero si usted Ha sembrado Durante ese tiempo Desde mayo Ha venido Sembrando La irresponsabilidad La impuntualidad La deshonestidad El dejar Para más tarde Lo que puedo hacer Ahora El más tarde Entregó Los deberes El luego Hago esto El luego Hago el otro El ya mismito Lo hago Terminarán Los exámenes Y estarán Con ese Con ese Sufrimiento De Ay ahora Supletorio Sé que no más Me quedé A seguir Estudiando El supletorio A mirar Todo lo que No quise Mirar Lo que no Quise hacerlo Empezar A trabajarlo Y finalmente El sufrimiento De dar El examen Supletorio Y si no Pasé Seguí Sufriendo Con el examen Remediado Eso dentro De los estudios Ahora dentro De nuestra vida ¿Qué semillas Estoy sembrando? Soy una persona Deshonesta En todo Lo que hago Soy una persona Que miento Pero es una mentira Chiquita Chiquita O grande Es mentira O por el contrario Estoy sembrando Semillas De Grandes Virtudes Que voy a cosechar Al final Que todas Las semillas Que ustedes Están sembrando Sean de la felicidad Que lo único Que les traigan Es dicha Y no Amargura No es que después De unos años Piensen Ay no Que bruto Que fui Perdí un año Así De Por gusto Pudiendo Haber hecho No lo hice A estas alturas Yo ya sería esto Mis compañeros Son esto Y yo todavía Acá Pidámosle al Señor Que nos conceda El día a día Poder sembrar Estas semillas De optimismo De amor Como dice ahí Y recoger Mañana Tras mañana Frutos de alegría Y de felicidad Oramos con la oración Que el mismo Jesús Nos enseñó Y decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Señor tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Proga por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bueno ¿Qué hemos estado viendo? ¿Qué vimos la semana pasada? De nuestro proyecto de vida Del proyecto de vida Muy bien Entonces Este proyecto de vida Es lo que Nos va ayudando ¿Para qué? ¿Para qué creen ustedes Que nos puede ir ayudando? Para planear nuestro futuro Solamente nuestro futuro Para saber a dónde Vamos a llegar O queremos llegar ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué tienen definido A dónde van a llegar? Pregunto ¿Tienen definido Dónde van a llegar? ¿Ya tienen definido Cuál Cuál es su meta? ¿O todavía están pensando en Quizás Probablemente A lo mejor Me parece Que esto Voy a hacer ¿Cómo les parece El trabajo? Fue difícil Fue complicado Nada que ver De complicado Reconocieron fácilmente Sus proyectos Sus fortalezas ¿Qué es lo que más les costó? ¿La fortaleza O las debilidades? La fortaleza La fortaleza Pero Si yo les digo Bueno Vamos a ver Reconózcanme Fortalezas Que tiene su compañero X ¿Será más fácil? O igual Va a ser difícil Bueno Estuve revisando Algunos trabajos Me escribían Mi fortaleza Es mi mamá Mi fortaleza Es mi abuelito Mi abuelita Mi fortaleza Es mi familia ¿Está bien Esas respuestas? ¿Qué me dicen Ustedes? Está mal Gracias Ian ¿Por qué? ¿Por qué? La fortaleza Es algo tuyo Era sobre nuestras fortalezas O nuestras virtudes Exactamente Gracias Ian Esas son las fortalezas Mis virtudes Lo que yo tengo Lo que a mí me supera Yo en qué momento Les dije Van a sacar Las fortalezas De la vocación Del trabajo De lo que ustedes Van a hacer luego Porque muchos Me decían Que dentro de su meta Era ser un Doctor Doctor, doctora Su fortaleza Es que va A curar A muchos enfermos Su debilidad Es que no puede Llegar a curar A todos Está bien Ese trabajo Yo no les dije Van a pensar En las fortalezas Cuando ustedes Ya sean profesionales No Estamos viviendo El presente El hoy Bueno Entonces Mi fortaleza Mi fortaleza Es La responsabilidad A mí me dicen Una cosa Y yo soy responsable Yo lo hago Y yo lo entrego También tengo Otra de mis fortalezas Es la puntualidad A mí me citan A las 8 Y yo 7 y 50 Ya estoy esperando En la puerta Mi fortaleza Es la paciencia A mí me cogen A mí me cogen Y me pegan Y yo Pues sí Digo que No reclamo Sino que Pregunto ¿Por qué me ha pegado? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Pero no No me pongo impaciente En coger Y responderle Un golpe Esas son fortalezas Esas son fortalezas Mi fortaleza Es que yo soy obediente A mí me dicen Para Y yo paro Me estoy cayendo Y me dicen Para Y yo en la mitad Me detengo Porque soy tan obediente Esas son las fortalezas Entonces tienen que aprender A reconocerse Pensar Sentarse Meditar Bueno Listo A ver Mi fortaleza Es esto Y mis debilidades Aquello que es lo que más me cuesta Aquello que debo trabajar Para hacerla Una fortaleza Dentro de una empresa También nosotros meditamos Lo que es las fortalezas Y las debilidades ¿Las debilidades para qué? Para darnos cuenta En lo que podemos hacer Y esas debilidades Convertirlas en fortalezas Para eso Bueno Entonces ahora continuamos Con lo del Proyecto de vida Este Tenemos el llamado A la santidad Gabriela Pensé que no estaba Que estaba toda callada El llamado a la santidad Por mucho tiempo Se ha creído Que la santidad Está reservada Únicamente para sacerdotes Y religiosas Dicha creencia Se fundamenta En el hecho De que los papas Por muchos ciclos Se han beatificado Y canonizado Declarados santos Principalmente A sacerdotes Y religiosas Y en cambio A pocos laicos Personas casadas O niños Que sean pocos No quiere decir Que no haya Pero su desproporcionada Relación Con aquellos De la vida Consagrada Era como una especie De desmotivación Para las personas Común y corrientes Muy bien Gracias ¿Quién nos hace Ese llamado a la santidad? Dios ¿Quién nos hace Ese llamado? Ese llamado a la santidad? ¿Quién nos hace Ese llamado a la santidad? ¿Quién nos hace Dios, no Por supuesto, José Por supuesto que Dios ¿En la persona de quién? ¿En la persona de quién Nos hizo ese llamado A la santidad? Jesús Ajá Así es En la persona de Jesús Estamos llamados Todos a vivir La santidad Especialmente Desde nuestro Bautismo Desde ahí Empezamos A ser miembros De la iglesia Por tanto Estamos llamados A vivir Esa Santidad Y lo que Lo que leímos ahí Lo que leía Este Gabriel Es lo que escuchamos Los demás Muchos Piensan Que solamente Son los sacerdotes Son los Son las religiosas Los que Están llamados A vivir La santidad A ser santos Pero Está llamado Es para todos Para niños Para Jóvenes Para adultos Para casados Para solteros Todos 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 Estamos llamados A vivir La santidad Y no como el dibujito Que les he puesto Solamente un momentito Nomás elevamos Nuestros ojos Ponemos nuestras manitos Y decimos Es que yo soy tan buena Tan santito Pero no es eso La santidad Tiene que demostrarse En los actos De cada día Bueno Hoy voy a ser santo El día de mañana No Mañana 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 No Mañana No Bueno Sí Mañana Sí De lunes a viernes Voy a ser santo Los sábados Y domingos Me vuelvo un chuto Me vuelvo un diablo Y ya está No El llamado Nos decía un sacerdote Bueno Decían sacerdote Que ya Falleció Cuando yo estaba En la Cuando yo vivía En mi casa Pertenecía a un grupo Juvenil Ahí decía este sacerdote El llamado El llamado A la santidad No es Un camino fácil De que Un día me levanto De la cama Y digo Voy a ser santo Y pongo los Los pies Este En el suelo Y digo Sí Ya soy santo Es un camino Que toque trabajando Día A día Constantemente Trabajando En esa santidad Y es lo que estamos Invitados a hacer Pero bueno Un personaje Se puso A contar Todo Cuántos santos Santas hay Y con qué se encontró Gabriel Farías Leamos J.M. Bernal Hace un Hace un análisis De las celebraciones Litúrgicas De santos En el calendario Romano Del concilio Vaticano Segundo En su obra Para vivir El año litúrgico Allí presenta Las siguientes Estadísticas De todos los santos Que se celebran En el año litúrgico Trece son apóstoles Cuatro mártires Dieciséis papas Cuarenta obispos Treinta y seis Presbísteros Tres diáconos Treinta y tres doctores De iglesia Cuatro abades Dos monjes Catorce religiosos Catorce vírgenes Y veinte No clérigos Estos últimos Que incluyen Hombres y mujeres Representan Un ocho por ciento Del total Gracias No eran cuatro mártires Sino cuarenta y siete Mártires Miren Dentro de todo eso Apenas Veinte No clérigos Claro En ese tiempo Porque si vemos Hoy en día Y buscamos Vida de santos Podemos encontrar No solamente Religiosos Religiosas Sacerdotes También encontramos A A personas A jóvenes El joven Que les Hacía hacer Una actividad A ustedes ¿Cómo se llamaba? Si era como ustedes Era con segundo También fue como ustedes Un joven italiano Quince años Identificado en octubre Carlos Acute Gracias Carlos Acute Tenemos también A Domingo Sabio Tampoco También era Un joven Tenemos también A una Santa A una Santa Que estaba Casada Que tuvieron Hijos De hecho El último La niña La última niña Fue la que la llevó Prácticamente La santidad Cuando ella decidió Tenerla Y no abortarla Luchó Luchó Con el cáncer Que tuvo Y sin embargo Este Hizo todo lo posible Para que su niña Pudiera Nacer Y el Y el esposo Declaraba Decía Yo nunca me di cuenta Que viví con una Santa Porque Para él Era simplemente La esposa Que cumplía Con sus Deberes De esposa Hacía Sus obras Sus obras De caridad Porque era Doctora Entonces Desde los Diferentes Estados De vida Que nosotros Tenemos Tenemos Que vivir Esa Santidad Seguimos Abraham Naulam Fabricio Quimino Perdón No, no te entendí Nada Ah, no, ya Está marcada La falta Ya no hay Yo solamente Tomo una vez La asistencia No estoy mirando Todo el tiempo Y los que les puse Falta por cámaras Apagadas Yo sigo mirando Que siguen Con cámaras Apagadas Así que Ni modos Para modificar Lea Por favor Se nos fue Caterina Loaiza Para poder hablar Necesito Por si acaso Que este programa Apagan Esto Se acercará El micro Lea Diversos autores Cristianos Han escrito Sobre la necesidad Que hay En la santidad Salga De los Conventos No en el sentido De que las Religiones No se hagan Santas Sino que En el sentido De que No esté Centrada Allí Que este Que este Al alcance De todos El concilio Vaticano Segundo Claramente Habla del llamado La santidad De todos Los cristianos Todos los cristianos De cualquier Estado O condición Están llamados Cada uno Para su propio Camino A la perfección De la santidad Cuyo modelo Es el padre El mismo padre Muy bien Que la santidad Salga de los Conventos Como ya habían Hecho el análisis Acá Entonces Si ven que Son muy pocos Laicos Por eso Es que dicen Que la santidad Salga de los Conventos No solamente Este La religiosa Los religiosos Sacerdotes Sean santos Sino que Todos Tienen que ser Santos Todos Todos estamos Llamados a Vivir esa santidad No Esto de que La santidad Salga de los Conventos No se refiere A que A que Nosotras como Religiosos Vamos a Saler a la calle A estar Todo el tiempo En la calle No Sino que También ustedes Como laicos Puedan Vivir Esa santidad Y es eso Lo que Nos estamos Dando cuenta Ahora Con el Papa Francisco No solamente Está canonizando Y de hecho Hay una lista Grande De todos De los Diferentes Jóvenes De diferentes Seglares Que han Vivido Una vida Santa Han Vivido Comprometidos Totalmente Leía Leía Un día De una Bueno no me Pregunten el nombre Porque no me Me sé El milagro Pero no El santo Una joven Estudiante Vivía Sola En su departamento Estudiante No de colegio Sino de universidad Vivía sola En su departamento Ella iba Y hacía Misiones Por ahí Y bueno En fin Un día Se le dañó Algo Ahí en el departamento Llamó a una persona Para que vaya A arreglarle El señor Se fue Y se dio cuenta Que vivía sola Entonces Luego Cogió Intentó Violarla Lo mismo Que hizo Este María Santa Goretti Que hizo Ella prefirió Este Que la maten Antes De que De ofender A Dios Con este pecado Ella cogió Y se tiró Por la ventana De su departamento Y luego Vivió postrada No podía No le veía Ninguna Amargura Ningún llanto Ningún dolor Ella vivió Feliz Ofreciendo Todos Esos Dolores A Jesús Listo Nos volvemos a conectar Regresamos Después del corte comercial Continuamos A ver Veamos Que nos Dice Uy hay Algunos Renato Gómez Cámaras apagadas A ver Renato Gómez Lea Para todos aquellos Que lleguen a ser santos Hay que distinguir Primero Lo que es un estado De perfección Y la perfección Por estado de perfección Se entiende De la vida Monástica Los hombres y mujeres Que se apartan Del mundo Para dedicarse A la vida Contemplativa La oración La vida La comunicativa La religiosa En cambio La perfección Basada en evangelio Esta caridad De tal manera Existen estados De vida Más o menos Perfectos Pero la perfección Solo se alcanza En la caridad Independientemente Del estado de vida Muy bien Gracias Por tanto Todos Estamos llamados A ser Santos Mire El estado De perfección Que nos dice Jesús Este Al joven Rico Si quieres ser Perfecto Vende Todo lo que tienes Dáselo a los pobres Luego ven Y sígueme El joven No estuvo preparado Para eso Y prefirió Quedarse con sus bienes No No quiso vivir Ese estado De perfección Porque así Cumplía Con los Mandamientos Él se cumplía Con hacer Alguna obra De caridad Pero En llegar Al extremo De coger Y vender Todo De De dejar Su familia Y luego Y luego De seguir Al señor Dijo No Yo prefiero Quedarme Aquí lo más No quiero Vivir Ese estado De perfección Que no todos Están llamados A vivir Ese estado De perfección Ahí nos Se entiende De la vida Monástica Los hombres Y mujeres Que se apartan Del mundo Y se dedican A la vida Contemplativa A la oración A la vida Comunitaria A la religiosa O sea Los sacerdotes De la religiosa Del estado De perfección Y también Nos habla Del estado De perfección Basados En el evangelio ¿Y qué quiere decir A esto? De vivir Con caridad De vivir Este Reconociendo A Jesús En mi prójimo Haciendo Lo que Jesús Nos pidió Haciendo Lo que Jesús Nos enseñó Haciendo O viviendo El evangelio Como debemos De vivir Ian Nicolás Lo podemos ver Con todos Con dos ejemplos Extremos E hipotéticos Una religiosa De clausura No sale Nunca De su convento Pasa Todo el día Orando Ante El santísimo Y cada vez Que alguna De sus compañeras La interrumpe Esta le responde De manera Bruja Porque la distrae Del momento Más importante De su vida Dice Dice que vamos a ver Dos ejemplos Este es el primer Ejemplo Nos plantea El caso De una religiosa De clausura Ustedes ya saben Cuál es la diferencia Entre la clausura Y la vida Contemplativa Entonces dice Que esta religiosa Pasa rezando Y cuando Está rezando Alguien la va a llamar Ella Contesta Dice De manera Brusca Porque Porque la hace Bajar De las nubes Ella está orando Está restando Ella está muy Feroforosita Restando Y alguien Llega a interrumpir ¿Estará bien O estará mal La actitud de ella? ¿Qué dice? Está mal Está mal ¿Por qué? Se está rezando Porque no debería De responderle Bruscamente Claro No hay Justificación Que valga Si está rezando Con más Con más ganas Tiene que coger Y responder Este Con la mejor De la mejor manera Bueno Vamos a ver El segundo caso Kevin Cabrera Kevin Cabrera No está Chao ¿Quién me levantó La mano? Alguien me levantó La mano Valencia Molina Por otra parte Por otra parte Un portero De colegio Que dice Que cree en Dios Pero nunca va A misa Trata de saludar Realmente A todos Los que llegan A la institución Y ayudarles Según sus posibilidades Además Parte de su sueldo Lo utiliza Para apoyar Una obra social De niños Es huérfano Ya que Él mismo Fue huérfano Al morir Ambos El portero Tiene más Mérito de santidad Que la religión Del ejemplo A pesar de que Esta última Vivía En un estado De perfección Que el del portero Porque la perfección Está en el servicio A los hermanos En el amor Gracias Entonces Ahí miramos El segundo caso Es católico Católico Pero quizás Como muchos No asisten a misa Pero no solamente Se queda con eso De que soy católico Y no voy a misa Y ahí Como saben decir Este Soy católico Pero no practicante ¿Cómo así? Soy católico Pero no practicante O es Una cosa O es la otra Pero no puede estar En un punto medio Entonces Si soy católico Debo Debo De participar De los sacramentos Debo de De participar Este En tantas obras De cavidad Que puedo hacer Lo que hacía Este señor Era católico Pero No No iba a misa Pero en su Actual Saludaba A todos Este Hacía donaciones Estaba pendiente De ayudar A los demás Ahí dice Que podemos Mirar Dentro de los dos casos Mirar Quien Tenía Más Santidad Quien vivía Mejor El evangelio ¿Por qué vivía Mejor el evangelio? Porque lo Practicaba Ponía En práctica Aquellos Conocimientos O bueno Lo que Sabía En este Ejemplo Hipotético Bueno Ahí entonces Podemos Mirar Dentro de las dos Dentro de las dos Cosas Lo que nos dice Jesús ¿Qué nos dice? Les aseguro Que los publicanos Y las prostitutas Entrarán en el reino Antes que ustedes ¿Por qué? Cuando ellos Se deciden Cambiar Cuando una persona Toda pecadora Decide cambiar De vida Dejar el pecado Se convierte Y no es que Hoy día sí Mañana no Tal vez pasado Puede ser El próximo año El próximo mes No ¿Qué pasó Con esta mujer Que fue a llorarle A los pies de Jesús A lavarle Con sus lágrimas Los pies A perfumarle Le dijo Jesús Tus pecados Son perdonados Y no vuelvas a pecar ¿Y esta mujer Siguió pecando? Ya no Ya no continuó Con ese pecado Cortó Definitivamente Todos aquellos Pecados Que la llevaban A alejarse De Dios La voluntad De Dios Como la Vida de satisfacción Hemos afirmado Que la santidad Consiste en vivir La caridad Una vía Hacia la santidad Que cualquier persona De cualquier Estado de vida Puede recorrer Hacia la voluntad De Dios A veces pensamos Que para ser Santo Tenemos que hacer Actos Heroicos O majestuosos Como salvar Niños atrapados En un incendio Fundar Una congregación Religiosa Pronunciar Discurso En defensa De los derechos Humanos Que pueden Ser oídos En todo el planeta Muy bien Muy bien No solamente Vamos a encontrar Con todos Esos casos Para vivir La santidad Sin embargo No siempre Se tiene ocasión De vivir Algo así Eso quiere decir Que alguien Que trabaja Ocho horas Al día Por cinco días A la semana No puede llegar A ser santo Un docente Puede llegar A ser santo Una ama De casa Puede llegar A ser santa Un padre De familia Alegado Puede llegar A ser santo Por supuesto Que sí Si todo Lo realiza Con amor Puede llegar A ser santo Y es eso Jesús nos invita A esa perfección Nos invita A vivir Cada momento De nuestra vida A vivir En esa voluntad De él ¿Cómo? Dándonos cuenta ¿Qué es Lo que Lo que es Su voluntad? Yo obro De tal manera Que me puedo dar Que puedan Darse cuenta Las demás personas Que estoy cumpliendo Con lo que Dios Me manda Ya Ahí tenemos Diferentes Diferentes casos De cuál será La voluntad Del Señor Y bueno Ahí tenemos También dos experiencias De la vida real La primera Nos habla De un joven De un Este Joven Que tiene Un hermano Tiene que prepararse Para el examen Porque es el examen Final Y si no Se queda Supleto Pero Le llega El hermano Y le dice Que le ayude Porque también Tiene otro Otro asunto Importante Otro examen También Entonces el hermano Deja Sus estudios Y se pone A enseñarle Al hermano Él ahí Vio Que esa Esa Es la Voluntad De Dios Y se Cogió Y se Puso A enseñar Y al Y al Otro día El examen Que el Que el Joven Tenía Pues Se postergó Para Para después Cuando nosotros Suframos Bien Dios Mira nuestras Actitudes Y Nos Nos ayuda Para que también Podamos Este No 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 Decaigamos Pero claro Cumpliendo con la Voluntad de él Porque Ay no Yo tengo mucho sueño Ahorita Pero Ya más tarde Me pongo a estudiar Me quedo durmiendo Toda la tarde ¿Ustedes creen Que Dios me va a ayudar? ¿Me va a solapar Esa pereza? Por supuesto Que no Bueno Y ahí tenemos Otro caso Y Me faltan ¿Cuántas? Tres Y me pasean Bueno Luego leen Ya les subo El material Y esa es la actividad Que tenemos que trabajar Por favor Igual Ya les Les subo La plataforma El deber Chicos Una vez más Si me envían Por documento De Word Debe de ser Con el formato De la institución Si lo envían Por fotografía Del cuaderno Tiene que ser Una foto Nítida Esa mano Sí pues Claro Yo siempre les he dejado En la libertad De los hijos de Dios Si ustedes quieren Hacer la mano Pues lo hacen Si quieren Entregar El documento De Word Pues entregan El documento De Word Mija O sea que puede ser A mano A Word Claro que sí Si es que es en Word Tiene que ser Un informato De la institución ¿Alguna otra duda? No ¿Alguna? Con sus propias palabras Chicos No lo consulten En internet No dice copia De internet La actividad No dice copia Y pegue Por si acaso Listo chicos Nos vemos Que pasen muy bien Dios les bendiga Feliz día Chao Chao